Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Cero Radio Televisión Grupo Cero Muerde la hierba Entre la hierba sonríe turbada Coge el hombre su mano delgada Y la muerde y se apoya en su cuerpo Ella le echa haciéndole dar tumbos La mitad de aquel prado queda así enmarañada La muchacha sentada se acicala el peinado Y no mira al compañero tendido con los ojos abiertos Los dos, ante una mesita, se miran a la cara por la tarde Y los transeúntes no cesan de pasar De vez en cuando les distrae un color más alegre De vez en cuando él piensa en el inútil día de descanso Dilapidado en acosar a esa mujer Que es feliz al estar a su veda Y mirarle a los ojos Si con su pie le toca la pierna Bien sabe que mutuamente Se envían miradas de sorpresa Y una sonrisa Y que la mujer es feliz Otras mujeres que pasan No le miran el rostro Pero esta noche, por lo menos Se desnudarán por un hombre ¿O es que acaso las mujeres solo aman A quien malgasta su tiempo por nada? Se han perseguido todo el día Y la mujer tiene aún las mejillas enrojecidas por el sol En su corazón le aguarda gratitud Le guarda gratitud Ella recuerda un besazo rabioso Intercambiado en un bosque Interrumpido por un rumor de pasos Y que todavía le quema Estrecha consigo el verde ramillete Recogido de la roca de una cueva De hermoso adianto Y envuelve al compañero con una mirada embelesada Él mira fijamente la maraña de tallos negruzcos Entre el verde tembloroso Y vuelve a saltarle el deseo de otra maraña Presentida en el regazo del vestido claro Y la mujer no lo advierte Ni siquiera la violencia le sirve Porque la muchacha que le ama Contiene cada salto con un beso Y le coge las manos Pero esta noche Una vez la haya dejado Sabe dónde irá Volverá a casa Atolondrado y derrengado Pero saboreará por lo menos en el cuerpo saciado La dulzura del sueño sobre un lecho desierto Solamente Y esta será su renganza Se imaginará que aquel cuerpo de mujer Que hará suyo Será Lo jurioso Y sin pudor alguno El de ella Esa Pabese Bravo Qué narrador, ¿eh? Sí Cristo, viento, ¿eh? Qué imagen en Sabino Famosa No hay cuánto N Machado Son los grandes poetas narradores de Europa Grupo Cero Hace temblar al verde, ¿no? Qué bueno Explica Simplifica Divide Y complica la realidad Digamos la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene parientes Ni estatua La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Bueno, entonces He puesto Intentado ¡Camarero! Una de menos Perdónen por la confusión sexual que tuve, ¿no? La llamé camarero, José No está con usted si la mujer Pero no hay función de camarera Es camarero ¿Ah, sí? Camarero 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 Camarera 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 Es rara No es una... Un hombre soledad No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras Unas contra otras Hay laboras En medio de la escombre Y todavía más No puede ser en paz No es un hombre Solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser en paz Salvador Un hombre que canta desesperadamente El porvenir Brújula atascada En una dirección Siempre diferente No tiene No rata No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Escribo Y lo sé El viento Me llevará Lejos de mí Al quien tocará Mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Espléndida Morirá Por mí Me esfuerzo A comprender Y el hombre Es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A la vez Se deja Lleva A volar Y para caer Pesadamente Recorta Susana Vertigo De luz El hombre Un perfume Una música A punto de olvidarse Abro la boca Y en un bosque Su Universal Atiro Profundamente Su cuerpo Y salto Por los Aires Un hombre Hombre Abre Solidaria Minúscula Y grandiosa El vuelo Tembloroso El último Vals Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser en paz amada Una mujer que se deja llevar por sus palabras no puede ser en paz amada ¡Bravo! Un hombre solitario no es un hombre He renunciado a ser Dios, estoy salvado ¿Cómo? He renunciado a ser Dios, estoy salvado Estoy salvado Cuando me siento solo es señal de que alguien ha muerto o está a punto de morir Hoy el miedo conmueve mis cimientos Y sin embargo quiero agradecer permanentemente a todos El movimiento surge incontenible y es todo menos moral Romper los grupos Fragmentar el imaginario Obtener toda la fuerza del narcisismo Para nuestra voz lanzada por los aires ¡Qué lazos sutiles los lazos de la muerte! Casi tejida en el amor Así, casi tejida en la ilusión de ser El acontecimiento de la cultura en uno Debe ser tolerado como los riesgos de un bautismo de sangre La batalla comienza a ser la propia vida Y se pelea contra la suma de propiedades que, articuladas, te matan ¡Me cago en Dios! ¡Qué lindo estar leyendo! Estoy leyendo alforismos y destino Eso de que se caga en Dios no es Sigo, sigo Sexo solo donde hay dinero Perdón Sexo solo donde... ¡No! ¡No! ¡Sexo solo donde hay dinero! El lema de la prostitución Universalizada de la mujer ¡Santina existe! ¡Sor Juan Inés de la Cruz no se casó! ¡Pero era mantenida! Sí, por los leyes y por la virgen Por los leyes y ahora por los comportamientos, ¿no? Por la religión A mí que no me metieron ni convento ¿No? 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 Por el culo Con los labios pintados Movió el culo de tal manera Que la superior digo no Es demasiado Se estropea el convento Me vine para acá Bueno, les habló El amigo invisible Hay una cuestión filosófica importante Que hace no al fundamento materialista Sino a la concepción del pensamiento Es que cuando se elabora la determinación cuantitativa Al mismo tiempo es necesario preguntarse ¿Cuál es la diferencia cual es la diferencia cualitativa? Un ejemplo sería el método datiloscópico La huella digital La determinación cuantitativa es que hay rayas Y que si uno lo ve proyectado en una diapositiva Dice, parece una huella digital Si uno quiere saber de quién es la huella digital Tiene que hacer una determinación cuantitativa Tiene que ver la forma específica y la combinación de las líneas Entonces determina de quién es esa huella digital Porque se supone que todas las personas tienen una huella digital única Partiendo de la tesis de que todas las personas tienen una huella digital única Se hacen dos tipos de determinaciones Cuantitativa y cualitativa Cualitativa las rayas Y cuantitativa la forma de las rayas Con lo que es cualitativo solo se puede hacer ideología Porque es determinación de existencia Por ejemplo, veo una persona detrás del vidrio La veo lejos y digo Me parece que es fulano de tal ¿Una? Me parece que es fulano de tal Cualitativamente determino la existencia La apariencia es lo que me da la determinación cualitativa Me da preconocimiento Me da opinión Para determinar exactamente quién es esa otra persona Ya no me alcanza con que tenga el pelo de un color O por la altura O por la manera de vestirse O porque me acuerdo que tiene una chaqueta de tal color Eso es determinación de existencia Pero para reconocer exactamente a esa persona Necesito más datos Necesito que hable Que me corrobore que es ella Y cuanto más sutil Tiene que ser la demostración Llegamos hasta las huellas digitales Claro, o la huellas digitales O te acostás con esa mujer Y también sabés de quién es, ¿no? Sí, más o menos Entonces dice No puede haber pensamiento científico Sin ambas determinaciones Cuantitativa y cualitativa Toda la psicología y toda la filosofía Hacen solamente determinación cualitativa Además el campo de la conciencia Es un campo homogéneo, único Ordena a los gatos Tiene sus propias sanciones Tiene sus vicios Genera enfermedades Por ejemplo el alcoholismo La úlcera Que son vías de resolución Son maneras de pensar Lo cualitativo es emocional Es determinación de existencia Es reconocimiento de existencia No es conocimiento Bueno, recordemos que las unidades funcionales Las neuronas son unidades celulares descontinuas Y al tiempo son cualitativamente Unidades estructuradas La discontinuidad de una neurona Se define en la relación con otra neurona La discontinuidad de una representación La discontinuidad del signo lingüístico Se define en relación a otra representación A otro signo lingüístico Estas son unidades de varios elementos Núcleo fibriya, neurofibriya, etc. Es una unidad celular diferenciada Es decir, célula de conducción De asimilación Es la unidad funcional Por excelencia del sistema nervioso Bueno, esta es una clase dada Sobre el proyecto de una psicología para neurólogos Que dio el doctor Menaza Y que está publicada en este libro 100.000 euros A quien adivine de dónde Menaza sacó todas esas cosas Porque él no las sabe ¿Del proyecto? Qué difícil que es, ¿no? Pero... ¿Entendiste algo? Sí, yo entendí que las representaciones Se relacionan entre ellas Como ese modelo que tenemos Ah, como la mujer y la hombre De la relación neuronal Así se relacionan las representaciones Una representación en conexión con... Y ahí Menaza sacó dos mujeres, es toda Sí, una por dos neuronas Y otra cuantitativa Una por la cantidad Y otra por la cualidad Lo cualitativo es lo pre-consciente Ahora, también yo tenía entendido Que la cantidad Cuando se va haciendo grande, grande Hace cualidad Pre-consciente Claro, como la neurosis La psicología Pero no sé si es verdad eso Pero lo que diferencia Con el exceso de cantidad Y tiene que transformarse en otra cosa Claro, ese que cambia de cualidad Por el exceso de cantidad, ¿no? Como si hubiera una transformación Por el exceso de cantidad Uy, Dios, mamma mía Entonces, no está en mi cabeza, ¿no? No, está en tus ideas Yo estaría bastante salado, ¿no? Está en tus ideas Está en el libro No, menos mal En este libro Este libro Freud y Lacan hablados cuatro Pero de eso habla Freud De lo cualitativo Que de cantidad y cualidad De lo cuantitativo y cualitativo Habla Freud en el proyecto Ah, sí Claro Claro Muy bien Creo haber leído ese libro Sí, claro Esa es tu visión Claro, pero sí Que no son inventos Porque yo no estaba para el manicomio Hombre, tú luego también Has leído Lacan ¿Qué? Que es Freud y Lacan hablados Es decir, que también está Invento lacaniano ahí Ay, Dios mío, por favor Bueno, es un proyecto Pero se refiere también A que es pre-consciente eso Porque todavía No está el concepto de inconsciente Y eso es ideológico, dice La cualidad es opinión ¿No? Claro No sé si se entiende La cantidad, ¿no? Sí Sí Menaza público El año pasado, según estadísticas De 228.000 casos de cáncer La medicina convencional Dejó morir 109.425 Ninguno de esos 109.425 muertos Se psicoanalizaba Ni hacía medicina Integrativa Integrativa Ni hacía Homeopatía Ni hacía Acupuntura Ni hacía Y murieron Lo mataron Con una medicina tradicional Es decir Que la medicina tradicional Puede tenerse en cuenta A un 50 Un 40% El resto muere siempre Y los muy hijos de puta Dicen que la homeopatía Te mata Cuando tenés cáncer No La medicina tradicional Te mata Cuando tenés cáncer ¿Por qué? Porque el cáncer Mata Chicos Socialistas Boludos Del carajo Son peores Que los del PP Peores que Ciudadanos Esto no lo digo yo No lo digo yo Esto lo dice Ciudadanos Un ciudadano Eso lo dice Un ciudadano Es decir Que si hay votaciones Ganan a nuevo el PP Parece ¿No? No sé Igual ganan a Podemos La verdad Es que son los únicos Que piensan Que quiere Tienen un pensamiento Y si Virginia te quiere Triunfa seguro No te salvas del triunfo También es verdad A ver ¿Quién digas tú Que ganan las elecciones? Si hubiera elecciones ahora ¿Ahora? Sí ¿Quién gana? Sí Menaza Pero lo que pasa Yo no entiendo Porque usted no me presenta Por la edad Es la edad A nosotros nos encantaría Que fuera Presidente del gobierno Pero si hay presidentes Muy mayores Y de los jóvenes todavía Acabas de cumplir 70 años ¿De aquel o 100? Bueno, pero que podría contar Con su equipo de acción Sí, sí ¿San ministras? ¿Las ministras? Algo de acción Las ministras Menaza y las ministras Ese es un programa De paquete Gubernamental Que desarrollaremos próximamente Ay, ay, ay Pero bueno No, es verdad Que gobernar Para mí sería sencillo Porque yo ya tengo El conocimiento Exacto Gobernar es la producción De un conocimiento Y yo ya tengo Ese conocimiento Entonces para mí Sería bastante fácil Gobernar Ay, ay, ¿sabes qué? Me encantó De ser Juan A Inés de la Cruz Que se dice ya Que inició El movimiento El movimiento De liberación De la mujer Claro En 1600 Claro En 1600 Así que las mujeres Tienen un... O sea, te digo por eso Que tu gobierno Va a ser importante, ¿no? La liberación De la mujer Uy, uy, uy Yo me acuerdo Que un día Se estaban midiendo El pene 4 o 5 Me la miran Me dice el pene Y se llegó Y dije ¡Como la banca! Y se acabó El juego No Vos calculá ¿Qué? Había un amigo Le llamaban 3 piernas A mí le llamaban 4 piernas Porque no tenían Cómo Solucionar El problema Del largo Bueno, y seguimos En celebración Si no, Che Por favor Nos vemos A la vida normal Porque nadie Hace el amor Ah, la vida normal En 1-0 Esto es Si tú lo haces En 4 Omenazan En 4 Como la autobiografía Que está previsto Que sean 4 volúmenes Sí Bueno, 4 volúmenes Es la cuarta dimensión La cuarta dimensión existe Decía ayer La mujer al hombre Le dice eso Tengamos nuestro oído De amor La cuarta dimensión existe Y qué pasa Las mujeres son terribles Porque te conducen Aunque no estés enamorado de ellas Aunque no te acuerdes con ellas Te hay que ayudar El hombre Para dirigir a una mujer Se tiene que acostar La tiene que mantener Y ahora sí Qué curro, ¿no? Cuida, cuida La concha de tu madre La concha de tu madre ¿Qué celebramos? Los cumpleaños Nos tenemos cumpleaños dobles Cumpleaños dobles Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Bravo hermanos en el cancha de tu madre! ¡Felicidades! 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 Como para no vivir mucho tiempo Mentía siempre Bueno, pues un brindis Por estos hermanos Tan maravillosos Que nos invitaron a una fiesta Felicidades Nosotros a ellos Sí, estuvo bien la fiesta ¡Qué fiesta maravillosa! ¿Por qué no aconseja que vean El vídeo de la fiesta? ¡Ah! ¿Qué ha sido? ¡Felicidades! ¡Felicidades! La cintia dijo ¿Qué? Vaya al espejo ¡Sí! ¡Viste! La cintia ¡Vale! ¡Chin chin! Pueden ver el vídeo Las odaliscas de menaza Que están en YouTube Y también en nuestros Facebook Hay más No son solo estos ¡Ay! Mira, yo he encontrado En un niño del Jarama Un escrito así anecdótico Dice Lunes 25 de septiembre De 1995 Recién hoy He recibido noticias del jefe Por escrito quiero decir Ya que él Volvió de Buenos Aires El sábado 16 Y que el sábado 23 Festejamos Por todo lo alto En Bagueluz Sus 55 cumpleaños Fue un verdadero espectáculo Donde más de 100 personas Bailaban, cantaban, se reían Estuvo Gloria Fuertes No se cumplía Don Miguel nos deleitó Con un breve recital De media hora Donde los médicos presentes Y hasta su propio cirujano Confirmaron el buen estado De salud del jefe El postre lo sirvió Gloria Fuertes En persona Que recitó Sus exquisitos poemas Cabra sola Y labrador Poemas bellos Pero que pellizcan Como a ella le gusta Que sean los poemas Y Maripepa Nos ofreció a capela Chotis, cuples Y con algo de vergüenza Un tango En verdad Muy bien cantado Después aún Los más entusiastas El jefe entre ellos Bailaron y bebieron Hasta casi las 3 de la mañana Muy bien Más o menos Seguimos en el ritmo Porque la fiesta de este año Ha sido maravillosa De esta manera En los cumpleaños ¿Qué se piensa? Que si lo festeja mucho La gente cree que cualquier otra cosa Menos cumpleaños Y así no cumpleaños Se mantiene con ¿Y no será que festejarlo Es porque sabes que vas a vivir mucho? ¡No, eso no lo sé! ¡Eso no lo sé! Yo creo que es una alegría Cumpleaños En vez de tristeza Es una alegría Pero la norma es una alegría Cumpleaños Porque vas viendo Cómo envejecen Todas las gambías ¿Es verdad? ¡Eso no lo sé! ¡Eso no lo sé! ¡Eso no lo sé! ¡Eso será mi venganza! Dijo Jaimito ¡Ay, qué maldito! Verá, encontré otra cosa Pensamientos al día Estoy esperanzado Y esa simpleza Maradona Con ellas Ellas seguramente No se considerarán Mis mujeres Es decir, que la vida La vida de cada uno Yo, mis borradores Todo del amor De la bella vida Que aún A pesar de todo Nos queda por vivir ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Pensamientos al día Se llama ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡Qué felicidad! Y después publica ¿Lágrimas que después? Poema de Miguel a Olga En 94 Poema de Miguel a Olga A Olga en nuestra boda 15 de julio de 1994 15 de julio de 1969 ¿Soy casal andobés? Sí, sí ¡Sus vida! Después de 25 años Aún te amo En el borde mismo De un futuro imposible Hemos sentido juntos El sublime delirio De vivir siempre En libertad Enamorados Y fuimos atravesando Casi sin aliento El corte brusco Inesperado de la muerte Y sin embargo Aquí estamos Una vez más Valientes Y al mismo tiempo temerosos Con el ansia infinita O eterna De comenzar A pesar del profundo dolor Irremediable Una nueva Esperanzada Abierta vida Por eso Por haber vivido A tu lado Lleno de amor En plena libertad Es que quisiera proponerte Amada En un enjambre de luz Deseo ardiente Arremeter contra el tiránico dolor Que quiere consumirnos Y como antaño Amar de los amores La cuantiosa belleza La cuantiosa belleza Sumergirnos sin más En nuestras carnes Insondables Delicias De lejanos misterios Y dejar que la vida Venga A estar con nosotros Y nuestros más amados Desde lejanas soledades Infinitos vacíos negros En el espacio Amarán Tiernamente Con alegría Nuestros nuevos amores Ahora También Y lo deseo Voy a cantarte Como se cantan Los hechos fuertes De la vida Como esos sencillos Terremotos Que sin saber Contienen la inmensidad El ruido Del eterno Como la brisa Del otoño Casi sin darse cuenta Rompe el plerudio De los arrebatos Veraniegos Como aquel tango Que se bailó Solo una vez O la orquesta Maravillosa Que solo Fue el silencio Hoy Quiero cantar Como se cantan Los himnos En la guerra Por esas duras Sempiternas batallas Que nunca sostuvimos Por todos los amores Que no fueron Por las vidas quebradas Por nuestra infinita Sana Soberbia De abrazarnos Al fracaso Para poder Seguir viviendo Juntos Para poder Seguir mirándonos Vivos Erguidos Altaneros Por haber Sobrevivido Todo mal Por haber mirado Frente a frente Los espectaculares Cataclismos Un siglo Envenenado La muerte Tirada Sin más En nuestro lecho Y nosotros Después De todo llanto Entre el dolor Desesperado Decíamos palabras Caminábamos De un lado Para otro Esperando Sabiendo De antemano Que nuestro gran amor Vencería La muerte Es por eso Es por eso que hoy Quiero cantar Con fuerza Con una voz De hierro Una canción Que llegue Hasta los mismos Confines De todo el universo Para que nunca Más nadie Pueda confundirse Cuando se hable Del amor Amor Del nuestro Que se levanta Aunque ya nadie Pueda soportarlo Sobre todo dolor Toda penuria Todo fracaso Que vuela como el aire Que se estremece Como las grandes cumbres Como las altas cordilleras Cuando lloran Por la caída Estrepitosa Del mundo Y siguen en pie Mares Océanos Delirantes Salidos de su curso Arrasando ciudades Sin luchedumbres Y luego En Sudán Mansamente Como si nada Hubiera pasado Vuelven a su curso Y trasladan De un continente A otro continente Los lazos Eternos Del amor Hoy Quiero cantarte Con la fuerza Titánica Del odio Siempre contenido Fuimos Somos aún Esos soldados Increíbles Que cuentan Las historias Esos pequeños Soldados De leyenda Que han sobrevivido A toda guerra Esos corazones Ardientes Que van por el mundo Recordándole al hombre Que a pesar De todo dolor Profundo Toda nieve Toda catástrofe Total El amor En nuestro infinito amor Sigue en su trono Abierto al universo Que siempre hay una carne Que no muere Que siempre hay Una palabra Que aunque nadie Pronuncie Siempre está allí Resucitando los amores Siempre habrá con nosotros Una palabra fuerte Que hará posible el canto Un canto poderoso Que hará posible el amor Un amor lúcido Estremecido El nuestro Que aunque no quede mundo Para poder contarlo Nos hará vivir Gracias Maravilloso Qué poema Querido Te tengo preparada la comida No, más que comida Vení, vamos a gachar Y al otro día Querido Te tengo preparada la comida Rico la comida Y al otro día llega el tipo Y la chica está con una estufa Y las piernas saliendo Y dice ¿Qué está haciendo, querida? Salientando la comida Desde el doctor Que le dice a la embarazada Si quiere El padre puede estar en el parto Y dice ella No creo Mejor que no No se lleva muy bien Con mi marido El padre de la criatura Bueno, una cansancilia Vamos a cantar ¿Qué cantamos? Prisionero soy Esa Ah, esa me venía ¿Qué? Prisionero soy Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella y huella Se hace carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella te digo Y existen los caminos Huella de mí Y al menos en soledad Algún sendero Algo habré conocido Algún paso habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia que el sueño terminó Que viene el universo De la mujer y el hombre ¡Eso! Que el mundo todo viene Para hacer poesía Y la vida Ahí viene la vida Que se terminará Y lo árbol y el verde Porcará toda mi realidad Verde al corazón De las mujeres ancianas Ponen el centro Del corazón de mi hada La esmeralda perdida Que brilla en el silencio Yo puedo herir Y desea que eso Eso era uno de los mejores Me habría grito El verde verdea El corazón de amor Es una imagen Es una imagen brutal Digo decir Y amor Botones de cataratas De mundo se hacen Plenas las palabras La mujer que nada en mí Veía al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Y cae hasta llegar A su verdad de musgo Verde que se detiene Para que el mundo se piense Florecido, húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo sobre la hierba Huella de larga Anuncia que el sueño terminó Que viene el universo De la mujer y el hombre Que el mundo todo viene Para hacer poesía Y la vida La vida ahí Tiene la vida Que se terminará Y guardo Y el verde Forja Toda mi realidad Verde al corazón De las mujeres Ancianas Pon en el centro Del corazón De mi amada La esperalda perdida Que brilla en el silencio Vamos a buscar la merenda perdida A ver, a ver Vamos 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 A ver, por aquí dicen La tiene escondida Dónde en millones José Heredia dice Amo a Madrid A España Y a su gente Me enamoré de esa ciudad Al primer contacto Lo afirma un porteño Con aires de tango De la ciudad de Buenos Aires De Buenos Aires Preguntaba que dónde estábamos Desde Argentina Estábamos en Madrid, querido Maravilloso Cumpleaños feliz Saludos Estamos en Madrid La capital del tango Y Orestes Garda Escribe un mensaje Que dice Una terapia complementaria Una terapia complementaria Que practico Y los invito a observarla Es Uy No sé, se cerró ¿Lo que hiciste escucha? Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se ha cortado algo? Se ha desconectado Bueno Bueno Bueno, saludos amigos Saludos Y ya saben que Estamos aquí Todos los domingos A la tarde Y que pueden compartir Esos muros Que si somos mal Podemos ser mejor Pero todavía falta algo, ¿no? Sí Necesito dinero Para poder realizar La película de mi vida Antes de mi muerte Que se denomina Las aventuras De Don Artemidoro O suicidio asistido Suicidio asistido Ya no importa Sí, que se puede ver en internet Porque mi vida es un elial Flor Que todo Cosas de eso Parecía el buen Mario El pobre hombre ¿No? ¿Funciona? Sí Dale Y que pueden compartir Eso Sí Sí ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, sí, sí Lectura Lectura Dale Dale Leo un poema Bueno De Al Sur de Europa Publicado en el año 2002 Al Sur de Europa Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caerse Estoy a una altura normal Soy feliz Hoy ni enamorarse perdidamente Ni quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Tal vez mañana dando una vuelta por el patio Sentiré que el patio Es muy pequeño para mí Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle Una noche de invierno Seguramente dejaría todo como está Me gusta estar aquí Sentado en el patio de mi casa En Madrid, Plaza de España Mirando los altos edificios Las altas nubes inalcanzables Y me siento feliz de vivir en la tierra Sentado, se entiende En una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid A un metro de la plaza Casi en España Me gustaría pulsar Templar una guitarra Pero no tengo uñas de guitarrero Ni música, ni luz Ni tiempo, ni guitarra Así que mejor me quedo aquí Sentado en mi sillita En medio de mi patio Como si mi patio fuera parte del mundo Como si mi sillita fuera pública Y me lo digo Qué bien que vive la gente En este país Es irónico, ¿no? Sí Claro Como si mi sillita fuera una sillita pública Una sillita puta La puta es la correspondiente a tu edad 78 años Ahora amenaza Tú que eres especialista Por ese momento histórico Sí Eso del sindicato de prostitutas Y eso que quieren Que la acaban de lanzar ¿No? De aprobar con una ley Y lo quieren volver atrás ¿Cómo lo podemos pensar? Porque si permiten El sindicato de prostitutas Terminan con los procenetas Claro Que son los verdaderos poderosos Son los tratantes de blanca Los tratantes de niños Entonces no se puede terminar Son los banqueros Un sindicato de prostitutas Primero Exigiría la revisación De la prostituta Para que no esté enferma Pero también exigiría La revisación del hombre Que se viene a contar con la prostituta Claro, exactamente Con lo cual se evitarían las enfermedades Además Tendrían Alguinando Vacaciones Y jubilación Y jubilación Derechos De trabajadores Tendrían derechos No conviene Porque después van a venir Les das un sindicato A las prostitutas Porque vienen los niños Y quieren el sindicato de niños Que también saben Cómo mueren los niños Eso estaría bien Un sindicato de niños Un sindicato de niños En contra de los padres Tiene que haber Que tanta familia Ni tanto huevo La familia mata Totalmente El gobierno mata En cambio La María Da salud Y hay psicoanálisis Sí, 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 la poesía No hay la poesía No hay la poesía De la María Una poesía educativa Sobre la María Un niño Se tragó Un... Supongo que se tragó Un cacho de cachis Y ingresaron Sí, llegó Pero claro ¿Cuánto es para los niños? Nacho ¿Cómo se se intoxica con... Digo, que no Sí, no No fue el niño Fue la madre Tenía... ¡Claro! La madre no Además la familia Le alcoholiza a los niños Le da alcohol Nosotros me le dan Un poquito de vino Que si vos acostumbran A los tres años Toma vino Después claro Lo bisocio Es un borracho perdido Insoportable Yo quisiera Hablar del departamento De clínica psicoanalítica Grupo 0 Que atiende casos De adicciones Alcoholismo Alcoholismo Paternidad Más en la familia Pueden llamar Al teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Y solicite Una cita Para comenzar Entre sonrisas Y algunos chistes verdes Usted curará De sus enfermedades Sin necesidad De tratamientos clásicos No le pondremos Supositorios En el culo No le pincharemos La vena Para darle de comer Le daremos Un churratito De comer Y si es alguien Que está afuera Hasta lejos Y prefiere por mail Hay algún mail Si pueden escribir A actividades Arroba Grupo 0 Punto info Y solicitan Una cita Para atención Online Que también Atendemos A pacientes De todo el mundo Bueno y deben saber Que hay un correo Electrónico De Poetas Despiertos Poetas Despiertos Arroba Gemay Punto com Para que ustedes participen Y contacten En torno Claro Pues manden sus mensajes Si escribe un buen poema Se lo leemos Si escribe un buen poema Le diremos Que es una portería Tiene que correr algún riesgo Los poetas Siempre corremos riesgo Viene el amor Y habrá que enamorarse Cariño Entonces La describimos No la de La de La de María La de María Pero puede ser la de la María La de María Como hierba Ya con amor Si me reclamo Cuando venga la policía Y te quiera reprender Por fumar o por beber En la puerta de tu casa Tú le dices Que tu padre Ya te molesto Con esto Y enciendiéndole Un porrito Le haces probar El baile Y el policía Sabió Después de probar Lo que al joven suelo No le parece mal Asombrado Le dirá Escúchame chaval Esta mierda No es para fumar Vamos a comisaría Que te quiero denunciar Por la baja caridad De nuestra diosa María Vamos a comisaría Que te quiero hacer probar Una plantita casera Que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Tú la debes cuidar Darles Darles calor Darles calor con tu aliento Y valor Con tus palabras Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel monsonario Amadeo Amadeo también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformo En medicación Si tienes un dolor Si tienes un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto Comprenderás Que la María Te cura Si tú Te quieres Curar El joven El joven El joven Asombrado Oprestó Por el sexo Y el sabio Policía Así le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodía Pidiendo Perdón 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 Y es tan profunda Su danza Y tanta paz Y razón Que el sexo Lo rompe todo También Nuestro Corazón Que no hay amor Que podamos Socorar el sexo Que no hay amor Que podamos Socorar el sexo Iluminado Por una pasión Ser libre Por fin Por fin Por fin ¡Bravo! ¡Bravo! Con las salamancas Y con estas del grupo 0 Sobre los celos Para parejas Para aprender A arreglárselas Con los celos El martes también Hay una charla Y el martes también El martes Hay una conferencia Muy interesante Que está suscitando Muchísimo interés Y es sobre la importancia De los efectos psíquicos En el cuerpo En las enfermedades corporales Esa es a las A las 6 de la tarde El martes No sé qué día es 25 25 A las 6 de la tarde Se puede venir Al grupo 0 Calle Princesa Número 13 Primera izquierda En Madrid Las entradas son gratuitas Para bajar las actividades Y también pueden verlo online Ya saben Entren en www.grupo0.org En el apartado agenda Y ahí pinchen Y se pueden darle alta No tenemos que engañar a la gente Si con realizarse Cuesta algo de dinero Hombre Si con el milagro Los talleres son gratuitos Pero si con realizarse Son un poco para darle impulso Y animarse No, no, no Yo digo Que si no pago Lo que recibo No recibo nada Claro Aunque lo haya escuchado No lo hago No lo puedo hacer mío No lo compro Lo he visto Pasó Y se fue Y por supuesto Ya comenzó la temporada El grupo 0 Televisión Tenemos poesía Más poesía Los jueves a las 10 El programa de tertulias femeninas Ellas Conversaciones diversas Los miércoles a las 10 Yo recomiendo ese programa De la tertulia entre mujeres Qué locas Qué locas Qué inconscientes Los miércoles a las 10 Son capaces de decir cualquier cosa Si es por el corazón No veas el programa Los martes a las 10 Los martes a las 10 Los cuentos de Norma Y como siempre Películas Desde el grupo 0 Recitales poéticos Conferencias Y que ha visto que hay una entrevista De Miguel Oscar Menaza Que se hizo hace como un mes Que también está circulando en Facebook Que está en nuestro canal de Youtube Que es una entrevista muy interesante Yo no la di Por eso está bien La del mar Hay que ver Todo ello está en el grupo 0 En Youtube del grupo 0 Que ahí está Pueden consultar todo Y en grupo 0 Televisión Cualquier duda Nos escriben PoetasDespiertos ArrobaGemex.com Y le ayudamos a llegar A eso A Meli ahora acaba de compartir Muy bien Muy bien Y también Hay una publicidad extrema Que dice Si compra una crema Una mujer ¿Compras dos potos de crema? De verdad Eso puede ser Eso puede ser un anuncio Pero cortar eso Como un anuncio publicitario Bueno Seguimos sin nada Bueno No nos podemos ya Vamos Muy bien Bueno entonces ¿Hay sexo o no hay sexo? Sí Rápido Un, dos, tres Sexo rápido Y el sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar el sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar Es eso, es eso Es eso, es eso Un mala cosa Que cada tanto Hablará Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo lo que toca De guiño Y juego Danza en ese compás Que viene Y te desmorra Te atas Te atas Te hace Volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desastrará A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu padrón Es el sexo Es el sexo divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar Es el sexo Es el sexo Y divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 No me preguntes Nunca más Porque hay tantas mujeres A mi lado Escuchen Miren lo que pasó Yo dije Hoy Sexo no Hoy sexo Si yo que le dije Por eso me llevo bien Con las mujeres Adiós 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 Para el próximo día Os canto la canción La de Me gustaría oír la canción Las cosas del querer Que dice Esposa, suegre, cuñada Diez niños Y uno de cría Que tu madre Chao, chao, chao Para que hace un día